Mi nombre es Saide Figueredo, soy antropóloga y tengo estudios de posgrado en las áreas de lingüística, traducción y literatura. Mis principales intereses académicos son la teoría de la traducción, la crítica de literatura traducida, la sociolingüística, la historia de las lenguas y el aprendizaje de lenguas. El programa de lenguas y cultura ofrece la posibilidad de aprender varias lenguas extranjeras, más allá de una comunicación eficaz con hablantes nativos y no nativos. Para empezar, paralelamente al estudio de la lengua, los estudiantes reciben una serie de cursos de profundización y perfeccionamiento que son personalizados o casi personalizados. Y al final del ciclo participan en cuatro seminarios en la lengua de concentración mayor. Estos seminarios varían todos los semestres y tratan de temas diversos en los campos del arte, la literatura, la historia y la lingüística. Y en ellos se realizan trabajos de investigación y producción académica en forma oral y escrita. Por otra parte, desde hace más de 20 años, el Departamento de Lenguas y Cultura de la Universidad de los Andes está comprometido con el proyecto de los estudios culturales. Así que, todos los cursos incluyen un fuerte componente investigativo que se traduce en el desarrollo del sentido crítico y el rigor intelectual. Por eso, nuestros egresados disponen de herramientas que nos permiten trabajar de manera interdisciplinaria en cualquier campo de su interés. Algunos de esos campos son la investigación en ciencias sociales, en artes y humanidades, la traducción y la interpretación, la carrera diplomática y, por supuesto, la pedagogía de las lenguas. En lo personal, mi interés por los estudios de lenguaje, de las lenguas en particular, se ha visto retribuido de muchas maneras y a muchos niveles. Destaco dos para empezar. El primero, que yo llamaría de orden intelectual o cognitivo, es la posibilidad de organizar mi pensamiento desde diversas perspectivas e integrar aspectos propios de cada lengua, como la estructura lógica del francés, la precisión del alemán, la concreción del inglés o la libertad del español. Por otra parte, el puro goce estético que se experimenta cuando es posible acceder a la literatura, el cine o la canción sin tener que pasar por la traducción, pero también el desarrollo de estrategias para leer traducciones y la posibilidad de traducir para que otros experimenten, al menos parcialmente, ese mismo goce estético.